Cosmo Centro Apumanque No paran nunca hasta reventarlas y dejarlas cero peso a la derecha, pero a sus casas vuelven alegres y contentas, relajadas, llenas de paquetes y bolsas que traían en el portamaletas de sus automóviles, que permanecieron largas horas en sus estacionamientos, que se ubican en lo alto de su edificio y juntaron peso a peso las monedas de sus vacíos monederos para pagar el dinero. El parquímetro que transformó en pesos chilenos las largas horas que ocuparon un sitio en el estacionamiento y por fin salen del estacionamiento por el acceso más directo, de vueltas por fin con todas las compras que efectuaron, que ni les importa permanecer otras largas horas de los ininterminables tacos por la avenida Banqueo de Iapoquindo para continuar sus rutinas diarias y seguras y satisfechas. Con las compras efectuadas y una sonrisa de oreja a oreja que se les ve dibujada en sus caras. Este Cosmo Centro Comercial Apumanque no solo cambió la vista del paisaje, sino el modo de vida y los hábitos de los vecinos que habitamos en la comuna de Las Condes. Es un lugar extraordinario que nos ofrece un fin de variedades, locales comerciales, lugares de esparcimiento y recreación, paseos en familia, invitaciones a compartir una gaseosa, jugos naturales, papas fritas, pollos y en fin. Un sándwich para matar la sed o el hambre, o entrar en calor con un café capuchino, o algunos de los clásicos, o esos pasteles o tortas de verdaderos manjares que tientan los más débiles, que volveremos a degustar a macadas, un barros jarpa, un chacarero, un barros luco, empanadas de queso, marisco, o la tradicional de pino a carne picada. Y familiares, amigos, pololos, estudiantes, compañeros de curso, grandes, chicos, guatones o flacos, viejos y jóvenes, comparten con sus pares este entretenido Cosmo Centro Pumanque. Entre su infraestructura existe una gran cantidad de rubros y operadores en estacionamientos, escalas mecánicas, seguridad y aire acondicionado. Sus inspiradores fueron los famosos caracoles, que eran conformados por dos edificios ecocoloidales intercomunicados. En cada uno de sus vueltas, sus expositores más clásicos, un Santiago Centro Comercial, dos caracoles y el edificio Dos Providencias. Algunos sostienen que su nombre, Apumanque, corresponde al vocablo del pueblo mapuche, pueblo originario importante, aporte para formar la raza chilena. La otra teoría es que corresponde al nombre abreviado de las avenidas principales, que albergan su Cosmo Centro, como son las de Apoquindo y Manquehue. Finalmente, el año 2007, se efectuó en el Cosmo Centro una remodelación completa de su fachada externa. El proyecto pertenece al arquitecto Felipe Asadi, generando una envoltura homogénea de dos líneas, muy chicas, pasando a este lugar a ser parte de la historia personal de cada vecino de las condes y de la comuna en general, donde la magia de los recuerdos nos llenan de nostalgia cada vez que visitamos nuestro Cosmo Centro Comercial Apumanque. Cosmo Centro Comercial Apumanque Cosmo Centro Comercial Apumanque Cosmo Centro Comercial Apumanque Cosmo Centro Comercial Apumanque Gracias.